logró compartir. La cuestión salarial, como te decía, pasa por la paritaria nacional, que como comentaba Daniel, ha sido desactivada, no tenemos la instancia de discutir salario en este momento, porque el Gobierno Nacional no está convocando. Por esa razón, y teniendo en cuenta que estamos cerrando un primer cuatrimestre, donde la docencia tiene muy afectados un poder adquisitivo, y el de su familia, por supuesto, los estudiantes también, y además el presupuesto universitario para funcionamiento todavía no ha llegado, por lo cual el cursado ha sido muy complejo para la docencia y para los estudiantes. ¿Qué acciones van a tomar para poder ya tener alguna respuesta a nivel nacional? Bueno, a ver, desde ya hace un tiempo se está trabajando a nivel nacional en el Frente Sindical. que nuclea a las federaciones docentes y a la FATUM, que es la única federación no docente. En este marco, lo que ha habido es un impas en el plan de lucha, por cuanto, bueno, estamos en situaciones complicadas, porque los estudiantes están cerrando alumnos, los docentes están cerrando un montón de actividades, entonces se resolvió no adoptar medidas de fuerza de acción directa, pero el mandato que viene para después del receso en todas las universidades nacionales es probablemente la agudización de los paros y del plan de lucha, con jornadas que van de las 72 horas hasta la posibilidad de un quite de tareas y de actividades por tiempo indeterminado. Por parte de docentes y no docentes. Por parte de docentes y no docentes, con lo cual si el gobierno no reactiva las mesas de negociación salarial y recompone salarios más otros ítems que están en discusión sobre las mesas de negociación, y probablemente va a haber un parate nacional del sistema universitario. A ver, como decíamos, no han sido convocados, si la paritaria no se reúne no hay posibilidad de discusión y eso deja fuera la voz de los trabajadores, por esa razón hemos estado encuestando, hemos hecho una consulta virtual a la docencia para saber de qué manera consideran que debemos accionar colectivamente. Nosotros consideramos que la acción colectiva es la que puede tener fuerza en las bases, entonces hemos visto que la docencia sostiene, como los no docentes, el no inicio, probable no inicio del segundo cuatrimestre. Es una de las medidas de fuerza que se está contemplando si esta situación no se soluciona en los próximos días.